¿Qué es el lugar de la serenidad? Un pueblo que parece de otro mundo. Mario Marquís nos presenta La Burbuja Argentina. Hola, hola a todos. Muy, pero muy buenas tardes. Y de esta forma estamos abriendo el informador argentino. Como cada día más tarde, la tarde de radio estudiantil ya está... A 60 kilómetros de Paraná empiezan las lomadas entrerrianas. Un paisaje que, con suaves declives verdes, animales y prolijos cultivos, se asemeja a las campiñas europeas. En el corazón de las lomadas está la Villa Libertador San Martín. Un pueblo chico, sí, pero que es una caja de sorpresas. La primera es esta, localizada en la comisaría de la villa. Acá no existen los asaltos, tiroteos no hemos tenido. Yo estoy acá hace nueve años, no he tenido enfrentamiento armado. Prácticamente cero el índice de contravención. ¿Tenés algún preso? No, no existen. Es muy raro. Los descubrimientos siguen. La mayoría de los habitantes son jóvenes. El origen del Libertador San Martín se remonta a 1898, cuando un grupo de inmigrantes cristianos fundó un colegio rural. Pasaron más de 100 años y los adventistas, creo que profesa más del 80% de los habitantes, fundaron una universidad, el Sanatorio Adventista y el Centro de Vida Sana. Y alrededor de estas dos instituciones, salud y educación, Universidad Adventista del Plata, Sanatorio Adventista del Plata, se crearon una cantidad de otros servicios. Ahora hay un centro comercial, hay industrias y servicios que están relacionados con nuestro quehacernos. El paisaje urbano también llama la atención. La pulcritud de las aceras y calles, las flores y los jardines de las casas nos pueden confundir. La villa está en Entre Ríos, no en un apacible pueblo del interior de los Estados Unidos, como los que vemos en las películas. ¿Y cigarrillos, por favor? No, no tenemos. ¿Cómo no tienen cigarrillos? No, en este pueblo no vendemos cigarrillos. ¿Por qué? En primer lugar, porque queremos mucho a la gente, creemos que venderles es como darle, así matarlos en cuata, ¿no? En la villa no se venden cigarrillos, está claro. Pero, nuevo descubrimiento. Si uno recorre las góndolas del supermercado, plagadas de productos naturales y favorables para la vida sana, tampoco encontrará bebidas alcohólicas. No, no por el hecho de que en la Biblia está bien dicho que hay que cuidar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. No fumamos ni tomamos alcohol, entonces tratamos de tomar este estilo de vida... Vida sana. Vida sana. Cada uno en su vivienda y en su casa tiene la libertad de vivir como el quiera. Nosotros como municipio y como comunidad no podemos ir contra la vida privada y las costumbres de cada uno dentro de su casa. Francamente, la villa entrerriana es una burbuja en la Argentina. 3.000 estudiantes de todo el país y del mundo copan sus calles. No tienen más de 24 años. Y sin embargo, no hay un solo boliche en la ciudad donde puedan ir a bailar. ¿Alí de dónde sos? De Camerún. ¿Cuánto hace que estás? Siete meses. ¿Cuáles son las diversiones que tiene cualquier estudiante? Hay juegos. Pero son 3.000 alumnos. ¿Qué pasa con el sexo, las chicas? Las argentinas... Son demasiadas, demasiado lindas. Y hay otros iguales, otros países brasileños. Y llegaron los Estados Unidos de mi color. Eso me da como... No sé, algo particular. Hay de todo. Toda raza. Y eso es importante. La diversión, también, lleva el sello de Villa San Martín. En el único pub del lugar, los tragos más pedidos son los licuados. Los que quieran de atrás levantar las manos. Los 3.000 estudiantes superan en número a la población estable. Ninguna otra universidad en la Argentina tiene tantos alumnos extranjeros como esta, donde están representados los cinco continentes. Y todos ellos respetan en su mayoría las creencias, tradiciones y costumbres propios de la idiosincrasia de la Villa Libertador San Martín. Pero fuera de la burbuja, hay un barrio que acecha, expectante. A dos kilómetros del centro, espera que algún vecino caiga en tentaciones mundanas para recibirlo. Allá donde termina el asfalto, empieza la perdición. ¿Cómo se llama? La perdición. ¿Por qué? ¿Qué se permite en la perdición? Se permiten las cigarrillas, el vino, el alcohol. Curiosamente es acá. Tampoco hay quiniela, lotería, ¿no? Eso está todo en el barrio La Perdición. Ah, entonces está bien definido el barrio La Perdición. Por eso le digo. Claro, está perfecto. Usted busque todos los vicios de este barrio. ¿Y lo va a encontrar acá? Sí. 944. Un peso. A primera, un peso. ¿Y el 44? A primera, como siempre, dos pesos. Dos pesos, ¿sí? Sí. Que muchos me preguntan, me dicen, ¿por qué no va al centro con la agencia? No, yo respeto a ellos. Yo voy a estar afuera. Porque si yo voy para allá, es faltar el respeto a la religión. Ah, qué bien. Claro. ¿Se da cuenta cómo es? No me gusta pasar un cardal por encima. Y por eso también está el barrio La Perdición con bebidas alcohólicas acá. Claro, está afuera exactamente así. ¿Fuera del centro? Afuera del centro. Pero todos conviven. Pero todos conviven. Dicen en el barrio La Perdición que la válvula de escape para los chicos de la villa son las discotecas de Paraná, Santa Fe y los pueblos vecinos. Sin las chicas de su agencia, Pancho Dotto es un viajero frecuente al remanso de Villa Libertador San Martín. Y ahora que terminó su casa de campo, se siente un vecino más. En cada crisis que tengo de exceso de trabajo, vengo a buscar un poco de energía, de equilibrio a la clínica. Vengo cada seis meses, cada un año a la clínica. Ahora voy a tratar de venir más seguido a la chacra, ¿no? Y no solamente para mí, sino mis amigos también van a encontrar aquí que ya de hecho han venido un lugar para... Para limpiarse un poco la cabeza, ¿no? Para estar con gente sana. Es una comunidad bastante interesante. Esta es la historia de un pueblo que no parece formar parte de la Argentina de hoy. Libertador San Martín. Donde los pilares son la salud, la vida sana y la educación. Allí, los sábados son fiesta de guardar, hasta que aparece en el cielo la primera estrella. Entonces, abren los comercios y las calles se llenan de jóvenes. En la villa no hay desocupación. El delito es casi inexistente. Los chicos juegan en las calles sin problemas. Nadie se lleva a su casa lo que no es suyo. Y el respeto mutuo entre los vecinos es la base de la convivencia armónica. Que se parece al dibujo de las serenas lomadas que enmarcan a la villa entrerriana. Bueno, santo, más allá de las religiones, esto nos da una esperanza de que hay un país posible, se los ve fantásticamente bien, que hay un país tranquilo posible, no solamente Villa General San Martín. Quizás esto puede extenderse o podemos conocer otros lugares del país. Y hay. Y hay, existen. Y existen y son nuestros. Y los vamos a seguir mostrando. Así es. Vamos a la pausa. Vamos. Vamos.